¡Séñores! 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 Vamos a empezar con este video Y les voy a dejar los precios Les voy a dejar también los links allí debajo Y los precios van a salir por aquí por la pantalla Y vamos a empezar con la crema Que dice que son 100 horas de crema Hidrata y tiene aceite de argán Y algo que se llama Zab... Ok, te voy a decirles que tengo ya mucho rato Tratando de encontrar Para qué sirve el Zab Flower Extract O sea, como el aceite de esta plantita Pero en verdad, todo lo que puedo leer Es que supuestamente es beneficioso para la piel Porque funciona como desinflamatorio También da efectos antioxidantes Pero que aún no está científicamente comprobado Pero en lo que la hacha me viene, señores Esto tiene aceite de argán Y tiene también ese aceite Y yo me muero por usar esto Y hay que hablar del empaque, señores El empaque está demasiado bello Yo creo que ustedes sepan que yo lo voy a utilizar como decoración La crema realmente no huele O sea, es como refrescante Pero no huele Y se siente súper bien en el rostro Se siente bien hidratante Y algo que me gusta es como que se absorbe rápido Vamos a ver Bueno, y aunque esto no esté científicamente comprobado Yo creo que ustedes sepan que me encanta Como está dejando mi piel En verdad se siente súper súper como hidratada Y aquí es donde vengo con un problema Porque es que tengo tres cushion Tres, señores Tres Tres más las dos que pedí extra Realmente una es un refill Pero lo vamos a sortear así El punto es que Esta también se veía grande Porque venía con el refill arriba Y oh por Dios Qué hermoso Está Esto Es que esto está demasiado, demasiado lujoso Miren Este Este yo creo que me puede quedar Mejor que el Oh, te tiro lo dicho My God Esto está muy, muy, muy claro Para mí Muy claro Este es el problema De los productos coreanos Para personas latinas Así como yo De piel más oscurita Y miren este Qué hermoso El otro tiene esta chuela Este no tiene Está también demasiado bello ¿Cuál es tu favorito? Sí me ocurre Yo creo que este es el que vamos a usar Para probar ahora Y por último Está No, este es el refill Vamos a poner este por aquí Oh my goodness Miren qué bello Bello, bello, bello Esto fue lo único que yo destapé De todo Esto fue lo único que yo destapé Y miren cómo se ve Realmente esto tenía esta formita así Pero yo estaba demasiado ansiosa Por ver cómo me podía quedar Y lo abrí Miren, es este Creo que siempre me iré Mejor con este Porque es un poquito más oscuro Ok, y ya con mi piel lista Me puse también primer Vamos a utilizar este Que fue el más oscurito De todos Y esta es la primera vez Que yo voy a usar un cushion Yo creo que ustedes lo sepan Nos vamos a tener juntos Vamos a poner la virginidad Del cushion Together Porque en verdad Hace mucho tiempo Ay, miren qué chulo Yo quería uno Pero es que todos saben Que son muy claros Y este pues no lo pude evitar Y lo pedí Lo chulo de los cushion Para la gente que no sabe Yo supe que era un cushion Hace poco tiempo Así que no se sientan culpables Son este tipo de bases Que se aplican como de esta manera Con esta cosita Y son como más ligeritas Más chulitas Bueno, yo creo que más chulitas En verdad Yo nunca he tenido uno Anteriormente Lo único malo Es que Aún siendo la más oscura Me queda clara Pero ahora ¿Qué señores? Yo me voy a poner esto Porque yo lo quiero probar A pesar de todo Yo siento que Se ve todavía un poco Oh my goodness Miren el espejo Que chulo Está súper, súper grande Esto se ve muy lujoso Pero ahora Volviendo al tema Es que siento que Se me ve un poquito Blanco En verdad Pero no creo que sea algo Que no se pueda arreglar Con el bronzer Y la verdad Es que este me gustó muchísimo Ustedes saben que realmente Yo no tengo muchas experiencias Con los cushions Pero esta La verdad Me gustó muchísimo Es como que Ahora mi piel se ve emparejada Pero no se nota Que tengo como que base Ni nada Eso como súper ligerito La verdad Me gustó muchísimo Sí, sí, sí Sí, sí Voy a ser súper fan Del cushion Y ahora vamos con la paleta Y señores Realmente Yo en YesStyle Solamente vi dos paletas Creo yo Ustedes saben que yo Siempre miro las cosas Como por arriba El punto es que Vi una reseña Donde sí tenían Otras paletas Que yo no vi Así que la verdad Yo no sé si están disponibles Si fue que yo no las vi Pero esta fue la que yo Logré alcanzar Miren que chulo Es como un case De un teléfono Lo mejor del caso Es que el case Creo que se puede sacar Para ser utilizado Lo único malo Es que Esto es como del teléfono 5 Creo Yo no tengo el teléfono Miren como le quedaría Pero está muy muy cool Me gusta muchísimo La paleta se quedaría así Como que solita Que en verdad Mejor se lo voy a dejar ahí Esto hace alusión Como a un iPhone Está muy muy chulo Y por delante Está así Esto está Apericísimo Me gusta muchísimo Y ok Aquí está la paleta La paleta tiene un espejo Bien grande Eso me gusta Aquí están los colores Está muy chula Y trae este protector Lo único es que los colores Son todos así Con brillitos Son No hay nada mate Me voy a ayudar De esta paletita De Holika Holika Para hacer las transiciones Voy a utilizar Este colorcito Como para iluminar Adentro Y voy a salir Entonces con Uno de este Tal vez O este de aquí Para dar la profundidad Ustedes saben que No sé mucho de colores Pero hoy vamos a hacer Un esfuerzo Ay señorita Todo demasiado bonito Lo único que yo Si quiero probar Como pigmentan Con un poquito Así se ve Con fijador Y así se ve Sin fijador Utilice de esta paleta Solamente dos tonos Que fueron este Y este Como pueden ver Y entonces ya Déjenme terminarme Las cejas Delinearme Y esas cosas Detrás de cámara Y regreso ahora Para que vean Como queda todo Aún nos falta probar Que realmente Esto es lo que yo Más he estado esperando Que es probar Las tintas de labial Las pedí todas Los labiales Solamente pedí uno Porque había unos colores Como que no me llamaban Mucho la atención Y en verdad Yo quería Tratar la fórmula Entonces Vamos a probar Lo más importante De este make up Y déjenme terminarme La cara completa En I'll be right back Ok Ok Así me veo terminada Creo que exagero Un poquito con las pestañas Díganme ustedes Siento que estaba Un poquito grande Pero bueno Ya ni que hablar Y me voy a poner Otro poquito de esto Aquí En el lagrimar Para iluminar Oh my goodness Se ve súper súper Bonito Miren como viene El labial La verdad se se ve ya Como que un poquito Más barato Que las tintas O sea En cuestión de empaques Pero Vamos a ver que tal Yo escogí este tono Que realmente No me acuerdo mucho Del nombre Se lo voy a dejar por aquí Era el rojo Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal Ok Así se ve El labial La verdad es que Se siente O sea Es mate Pero no se siente Como que muy seco Se siente hidratado Se siente súper súper bien En los labios Y me encanta Me encanta Me encanta demasiado Con los otros O mejor dicho Las otras tintas Es fácil de retirar Y como le conté Yo siento Que no reseca mucho Los labios Y le voy a sacar Las tres Vamos a irnos En orden de color Este es el más rojito Y Este es el rosado Este es el que más Me llama la atención El colorcito Como naranja Miren que Me lo quité A mí no me gustan Como las tintas Que tengan como que Mucho brillo Ni nada de eso A mí me gusta Que me queden como tinta En los labios Y Lo que a mí Me llama la atención Es que quiero saber Cuánto tiempo Mis labios Van a tener Este colorcito Aunque miren Me la quité Y se quito Súper fácil Ok Ahora sí Mi veredicto final De los productos La crema Tengo que seguir Tengo que seguir probándola Para ver Qué tal reacciona Mi piel a ella Pero De primera impresión Me encantó Me encantó Lo hidratada Que me la dejó Me gusta como se siente Y me gusta que sea De aceites Aunque hay un aceite Ahí que no sabemos Para qué sirve Ahora pasamos A los cushion Saben que realmente Solamente pude probar Uno Porque los otros Están muy muy claros Para mí Entonces Hablando de este De primera impresión Tengo que decir Que la verdad Creo que me volveré Adicta A ellos Ha dejado mi piel Muy Pero muy 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 bonita Señores De verdad Voy a hacer un acercamiento Ahora en luz natural Allí Bueno Al final del video Para que puedan ver Cómo se ve mi piel Hablemos de los colores Están muy lindos Están muy chulas La paleta Y eso Yo quiero aclarar Que yo no soy profesional En maquillaje Ni nada de eso Pero Siento que no es una paleta Completa No tiene colores mates Es una paleta hermosa Pero Hay que apoyarla Con otra Definitivamente Si tú Estás empezando En el maquillaje O quieres una paleta básica Yo sí creo que Esta no es Tu paleta Labiales Bueno labial Yo no mantengo uno Me encantó Es mate Pero no se siente seco Se siente un poquito Hidratado Y Tintas Oh my goodness Mi parte como que Me llamaba más la atención Yo estaba más ansiosa Por probar Era Las tintas Yo las amo Y miren Aquí ya no tengo aceites O sea Porque me los retiré Hago esto No se transfieren Hago esto Y no se va el color Es algo que me gusta muchísimo Me gustan los empaques Creo que Esta es una digna tinta De tener en mi cartera Más que los productos Que están súper súper buenos Yo estaba súper ansiosa De tener esta colección Solamente por los empaques Es que siento que son como que Muy coleccionables Miren qué hermoso Yo creo que yo voy a poner esto En mi baño Espero que este review Le haya sido de ayuda Si fue así Déjenme allí debajo Si ustedes quieren que yo siga Haciendo reviews De otros productos A mí me encantó Yo creo que Uff Yo tenía años Que no hacía un review De nada Y la verdad Me gustó mucho hacer este Y nada señores Gracias por mirar No olviden suscribirse Regalarme un like Y nos vemos en el siguiente video Bye El cushion ¿Cómo se ve? Siento que se ve súper súper natural No se me nota que tengo base O sea no se siente pesado Como una base Se siente súper natural Y eso me gusta muchísimo